Por acá, un montón de extranjeros, viendo la selección contra Brasil, la final. Por acá mirando Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. Un montón de brasileros, un montón de argentinos aquí en Beijing. Primer gol de Di María. ¡Dale, Fideo, la concha de tu madre, hijo de puta! ¡Vamos! Bueno, gol. ¡Dale! ¡Ah, la concha de tu madre! ¡Ay, la puta madre! Tiro libre para Brasil, vamos a ver qué pasa. ¡Vamos! ¡Vamos! Se viene el tiro libre para Brasil. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, la concha tuya! ¡Dale! ¡No, se le fue! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ya te lesionaste, la puta que te parió! ¡No, la concha de su madre! ¡Eh! 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 ¿Qué le vas a boxear? ¿Qué te pensás? Otro córner y la concha de tu madre Pero la puta que te parió Dale Messi Bueno vamos, 5 segundos para que termine el primer tiempo Terminó, 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 terminó Vamos, 1 a 0 ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! Vamos Centro Dale Di María la puta que te parió Centro Gol de Brasil ¡Vamos carajo! Posición adelantada Putos, putos no Todo bien Posición adelantada Así decide que se siente Vamos carajo, posición adelantada Vamos ¡Vos se ten que ir a llorar con tu mamiña! Bueno, están los ánimos caldeados Acá no le gustó para nada que le de anular el gol a los brasileños Vamos, se lo perdió de vuelta ¡Vamos la puta madre! Se lo perdió de vuelta ¡Vamos! Bien Martínez ¡Vamos la concha de su madre! Están haciendo la misma jugada todo el tiempo ¡Date cuenta! ¡Vamos! Ahí se cayó ¡No, no! Mira, mira ¡Ah, ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Epa! ¡Estamos nerviosos! ¡Estamos nerviosos, Neymar! ¿Eh? ¡Estamos nerviosos, eh! ¡Qué sucios que son! ¡Qué sucios que son! ¡Ah, la puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos, Bessie! ¡Dale! ¡Dale! ¡La concha suya! Así todo el tiempo se frena la conexión Se frisa la conexión Mirando así a través de DirecTV por Internet ¡Ah! ¡Ah, dale! 72 minutos de partido Están pegando duro los brasileros, eh Están nerviosos ¡Dale, Di María! ¡La puta que te parió! ¡Dale! ¡Centro! ¡Ah! Tiene y toque la pelota para Di María ¡Pasá, Gonzalo! ¡Espera que a Montiel! ¡Va Di María! ¡Solito! ¡Se nos empiega! ¡Este treco! ¡Reconisto! ¡Pelota! ¡Por el tiro de la cruz! Bueno, por los problemas de conectividad ahora como podrán ver ya no estamos más con DirecTV estamos con CCTV5 y no tenemos problema de conectividad ahora quedan 11 minutos de partido vamos a ver 10 vamos a ver qué pasa ¿qué pasa puto? te espero a la salida ¿qué te pasa? ¿estamos nerviosos Brasil? ¿estamos nerviosos Brasil? sangre él me tiró de la camiseta señor árbitro dale no pasás por acá no pasás bueno vamos a ver qué pasa ahora dale vamos bien dale a ver no 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 vamos no 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 vamos carajo 7 minutos vamos Brasil sigue queriendo atacar Argentina lo sigue frenando esperemos que siga así por los próximos 7 minutos sigue atacando Brasil Argentina lo sigue frenando Argentina lo sigue frenando vamos a ver ahora otro córner sí, besala, besala, dale no, no 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 vamos vamos 86 con 40 86 con 40 vamos 3 minutitos más aguantá, aguantá ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Otro córner y la concha de su madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, la concha de tu madre! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Messi, la concha de tu madre, Messi! ¡No! 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 ¡Pero, la puta madre! ¡Bien, Argentina! ¡El arquero en la mitad del campo! ¡Fijate cómo está presionando Brasil, eh! ¡Vamos, carajo! Bueno, ahí se está por terminar. ¿Cuánto mete? ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Sí, le va a dar cuatro! ¡Le va a dar cuatro! ¡Para hacerlo más emocionante! ¡Bueno! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Póneme! ¡No! Así, decime qué se siente Perder en casa con papá ¡Ah, verdad, que será nada! ¡Pero, pero, te invito a saber! ¿No? Segundo No sé, así como el lobby o la gente No, no le va a dar Si le da, seguro ¡Vamos! ¡Te los cuento, eh! ¡Te los cuento! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Eh! ¡Argentina, campeón! ¡Vamos, carajo! ¡La concha de tu madre, Messi! ¡Vamos! ¡Bien!